Música Música Señor, mi amo y mía, para decirte que te agradecen y que le hayas enviado a Jesús de Nazaret y te ruega que desde este mismo momento te has olvidado de todo lo pasado y le reconozcas por tu amigo el suyo de feleal de la costa de Iberio. Digo, mi amo, que puede contar con mi amistad como contó en otros tiempos y que quedo muy honrado si me cuenta en el número dos, amigos. ¿Pero por qué no me retiene Jesús? ¿Por qué no me retiene Jesús? Porque mi amo cree que esta enfermedad criminal es un lobo. ¿Por qué no me retiene Jesús? 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 ¡Suscríbete al canal! ¿No respondéis? ¿De qué acusáis a este orden? Si no fuera malhechor, no te lo podríamos entregarlo. Tomad de fe vosotros y juzgad este por nuestra ley. Cuando hagas la ley, yo lo apruebo. A nosotros no nos es permitido, tal parte a nadie. ¿Por qué a este pobre orden? Pues dé malhechor. ¿Es un plazaremo y dicen que es el Hijo de Dios? ¿Será todo un pobre en mis ojos? Le pregunto. ¿Me contesta con la salud? No viene cara a creer que nadie. Prestando pues algún capítulo serio de la acusación, porque yo no hay un último alguno para juzgarle. Hemos salvado a este, revolviendo a nuestra gente, revolviendo a dar un puto al César, y diciendo que eres el César. Como hablando consigo mismo, rey perturbador, ¿te habría que dar un puto al César? Eso ya me acalman. Más decencia les preguntaré. El rey, el Hijo de una pesada. No nos iremos de aquí hasta obtener la muerte de Nazareno, ya es lo que nos venimos. Sí, sí, no, no. Pero añadió que si relojara este todo. Lo que el maestro cree es que se relojara y que todo lo se ordine. Yo no le entiendo. Ese hombre es distinto a los demás. No tiene cara de criminal. Ni omisión a las grandesas de esta tierra. Yo no le encuentro en él. Culpa alguna. César, ¿cuánto es de sus pretensiones? Ese hombre no es hijo de la pena de la muerte y de ninguna otra pena. Yo no le encuentro en él. Culpa alguna. Jesús va a morir. Jesús va a morir porque he hecho cosas estupendas y a mí me he tomado cegueras. Esa es una bruja que destruiré el templo y lo de mi carácter es de ella. ¡Que mueres amigo! ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Es Galileo Jesús! ¡Si es Galileo! ¡Cosa buena! Ojalá no lo haya desenredado con esta causa mojosa por medio de Rodas ¡Pues que Rodas empienda con él! ¡A su traducción pertenece! ¡Prencorrente! ¡Se halla en su palacio! ¡Que vayan a él y que le juzguen! ¡Si es Galileo! Habiendo inseminado a Jesús detenidamente sobró los cargos y se le ha levantado en su cómera no hay un mundo ni crimen que se vea creador a la muerte ¡Señor procurador! ¡Hablar! ¡De parte de la presidencia! ¡De parte de la presidencia! ¡De parte de la presidencia! ¡Tal vez mi esposa! ¡A quien se ha pedido el don de la eliminación! ¡Tú su gran salida y la virtud! ¡Me traiga alguna noticia! ¡En favor placer de Nazareno! ¡Qué te gusta! ¡Oes pos amado! ¡Cuando de tomar parte es la causa de Nazareno! ¡Porque el Padre y lo! ¡Mucho el sueño no continúa a él! ¡Sí, señor procurador! ¡Mucho el sueño no continúa! Hoy de mañana, apenas mi mamacía, me dirigí a nuestro palacio, todo solo aceptado, para decirle a vos respuestas. Mirad, le he dicho, libera a tu esposo de una gran iniquidad que se te ha de proponer hoy mismo. ¿Quién te ha dicho? me pregunta, claro, y yo me referé lo que soy yo de aquí. He tenido un sueño que hace mil alegrados, pero un sueño horrible, y he visto llegar a un retenido, rodeado de salvados, a un hombre muy joven, horriblemente desfigurado. ¿Quién te ha dicho? Era el de Galán, el mismo que abran al templo y dicen que hace que la vez. También me hubiese ese hombre justo, según le llamamos a Dios, llegado a los orales de tu tribunal, y oído una voz clara y distinta que decía, si tu mamá no consiente la forma de pensar, será maldito. La misma voz es el chavón. La misma voz es el chavón. ¡Lévate y procura calmarte! ¡Ve eres de trabajo en esta causa bofosa, mandándoselo a Herodes, para que Herodes se entienda con él, pues a su publicación pertenece! ¡Volver a nuestra habitación, que yo os acompañaré! ¡Si algo aconteciera, procurad, avisadme sin demora! ¡A Pilato! ¡Que salga el procurador! ¡Que salga Pilato! ¡Sí, que salga! ¡Que no salga! ¡Que sentencien a Galileo! ¡Sí, sí! ¡Ojo! ¡La cruz para el nazareno! ¡La cruz para el nazareno! ¡Esas hienas acabaron de borrar al indefenso Jesús que ha caído en sus manos! ¡Me temo que lo obliguen a ello los príncipes, los sacerdotes y los fariseos y la preve! ¡Se ha reducido con ellos! ¡Se ha reducido con ellos! Gracias por ver el video. 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 ¡Es un blasfego! ¡Una el demoreado! ¡Ay, qué tarde! ¡Que muera! ¡Sí, que muera! ¡Que no muera! Todos sabemos que existe entre nosotros la costumbre de dar libertad todos los días de Pascua a un criminal. Pues bien, en una de las mazmorras de la cárcel de Torena se encuentra encargado de cadenas un criminal, un ladrón, un asesino, del cual sólo al oír su nombre hace temblar a la gente honrada. ¡Sí, a la mazmorras! Pidamosle a Pilato para escoger entre los dos y estoy seguro que todos pedimos la libertad de Jesús. ¡Sí, bien pensados todos pedimos la libertad de Jesús! ¡Sí, bien pensados todos pedimos la libertad de Jesús! ¿Qué quieren estos ahora? ¿Qué gritos son estos? ¡Sí, bien pensados todos pedimos la libertad de Jesús!